¡Suscríbete! Un buen traslado, la buena utilización de las piernas para aprovechar todo el perímetro del ring De parte de Arias se la hizo difícil No es un boxeador que se caracterice por ir a la guerra, Arias, pero hoy atacó bastante Muy bueno Y tuvo su rédito Muy bueno Silva entendió que se podía combinar abajo, sobre todo un contragolpe porque en esa situación lo puso Arias Y tuvo sus buenos momentos como en este round, fíjese como ahí lo tiene en la esquina Y la combinación con los ganchos termina de adjudicar la única vuelta para él Sin embargo después Arias puso todo en orden Qué buena mano Izquierda cruzada, larga, golpes al cuerpo, ascendentes, siempre en la distancia conveniente Cruz derecha Nunca exponiéndose de más, salvo cuando él quiso Trabajando físico ante los avances de Silva también respondía Genial Con los uppers Y así fue todo el duelo Con alguna incorrección, el punto menos que hace incluso más puesta arriba un posible batacazo en los puntos Que no debería existir Un monólogo, una gran actuación De José Alberto Arias Falso de combate Tarjeta del señor José Sánchez Rosado 99 a 90 Tarjeta del señor Enrique Ferriero 98 a 91 Tarjeta del señor Argentino García 97 a 92 En decisión unánime ganador por puntos El travieso José Arias Travesura en Córdoba Vuelta a la victoria para José Alberto Arias Olivo Lucida actuación Confortable triunfo Ante el siempre duro chaqueño Leandro Silva CRIÚSACmane Espera Espera En In 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 In